Este local nos permite ampliar muchos proyectos, como es el del éxito escolar, que es un proyecto que es muy importante, que ya vemos que nada más ponerlo en marcha ya tiene 16 usuarios, que yo creo que es un número muy importante, pero que nos va a permitir sobre todo seguir avanzando en proyectos y seguir avanzando en intervenciones. Es una situación muy difícil, situación económica difícil, tanto para las entidades como para las administraciones, pero yo creo que en ese sentido hemos tenido una sintonía total con el Ayuntamiento, que nos cede los locales y nosotros hemos dado un impulso también en poder acondicionarlo y rematar un poco toda la infraestructura. Yo creo que es un día muy importante para Villaviciosa, porque todo lo que haga Cruz Roja lo va a hacer en beneficio de los ciudadanos de Villaviciosa, tanto de los que lo necesitan como de los que pueden aportar. Entonces, bueno, yo solamente quiero decir que Ana está haciendo una labor muy importante, que está muy apoyada por los políticos y por la ciudadanía, que es muy importante tener una presidenta, en este caso que tenga este impulso y esta generosidad, y que desde luego desde la presidencia autonómica y nacional, donde yo también estoy representado, va a tener el apoyo de la Cruz Roja, y que lo está haciendo fenomenal y que sea igual. Y a todos ustedes que la apoyen, porque todo lo que se haga en Cruz Roja es en beneficio de la comunidad. Y de nada, reiteraros al Ayuntamiento y a la Carmen especialmente, pues siempre el apoyo que tenemos en cuanto a acciones queremos desarrollar. Y bueno, yo creo que el alcalde, pues como anfitrión y... Gracias, Celia. Buenas tardes a todos. Poco queda ya que añadir casi, porque yo creo que se explicó muy bien con parte de los que intervinieron antes que yo. Quiero agradecer a Celia, presidenta de Cruz Roja de Asturias, que esté acompañándonos aquí en Villaviciosa hoy. Creo que, bueno, es una gran satisfacción, como os podéis imaginar, para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villaviciosa y para la Concejalía de Servicios Sociales, el poder poner en manos de Cruz Roja estos locales, que es lo mismo que ponerlo en manos de los vecinos de Villaviciosa que lo necesiten. Porque al final esta infraestructura, desde el punto de vista municipal, sería muy difícil el poder ponerla a funcionar si no llega a ser gracias al convenio que se ha firmado con Cruz Roja, por unas cuestiones evidentes de contratar personal y demás. Efectivamente, como aquí se decía, como se dijo ya, no son momentos fáciles, ni para las familias, ni tampoco para las administraciones. Y ahora, más que nunca, es cuando tenemos que hacer todo su esfuerzo y cuando tenemos que poner en valor los escasos recursos que tenemos. Quiero aprovechar también la ocasión para agradecer a Cruz Roja de Villaviciosa la labor que está realizando nuestro municipio, en unos momentos en los que efectivamente hay muchísima gente, desgraciadamente, que lo necesita. Agradecer esa buena coordinación que existe entre Cruz Roja Villaviciosa y la Concejalía de Servicios Sociales para que se pueda ayudar a las familias que necesitan de la villa. Agradecer también la solidaridad de todos los vecinos y asociaciones que estáis colaborando en todo lo que se os pida con la gente de la villa que más lo necesita. Y trasladar a Cruz Roja que este compromiso que estáis recibiendo hasta ahora del Ayuntamiento de Villaviciosa, del equipo de gobierno y de todos los grupos políticos que estamos representados en el Ayuntamiento, lo vais a seguir teniendo en el futuro. Gracias. Gracias. Gracias.